¿Por qué justamente hoy? Porque le prometí a Isabel que no iba a tocar a los Sosa a cambio de que ella vuelva a casa y se aleje definitivamente de ese mundo. ¿Vos sos capaz de sacrificar la felicidad de tu hija? Ella se sacrificó por ustedes. ¿No vas a negar que hay nobleza en nuestra sangre? En la de ella, no sé en vos. Vale, la cuestión es esta. Hay una tregua. Y la debemos aprovechar. No entiendo qué me decís. Es fácil. Tu hijo está muerto. Mi hija está ciega. Vos perdiste a tu hijo y yo a la mía. Digamos, estamos a mano. Y no tiene sentido seguir con esta guerra. Vos y tus dos hijos deberían irse de aquí para siempre. Yo no lo molesto, ustedes no me molestan a mí. Pero antes... Antes ustedes deberían resarcir el daño que me hicieron. Sobre todo el económico. No me contestes ahora. Pensalo. Pensalo tranquila. Tenemos tiempo. Vamos a pasear. Recordar viejos momentos. ¿Verdad? Yo no olvido que tuvimos novios. Poco tiempo y hace muchos años. Sí, pero tengo tan buenos recuerdos. Seguí siendo tan hermosa como siempre. Lástima. Lástima que elegiste a ese rojo que el simple capatazo en el barra elegiste a mí. A él lo amaba. Ese fue tu primer error. Lo perdí. Aprovecho más por el día. Ven y por favor. Vamos a mirar. ¿Recuerdan? Otro momento. Como crecieron los olivos. Ya sé que nos encontraron por el barrio, pero igual es peligroso. Por más que se encuentren en un bar. Bueno, a mí me hizo muy bien hablar con Elisa. ¿Podrías haber hablado por teléfono? No, no. Mira, sea como fuere, si corrimos peligro. Pero si yo no hubiera hablado con ella, me hubiera hecho una locura. ¿Qué locura? No, si te lo digo te vas a enojar conmigo. Decime, y después te digo si me enojo con vos. No me hagas poner más nerviosa. Yo hubiera ido a hablar con Laureano. ¿Vos estás loca, mamá? Ese hombre es muy peligroso. ¿Cuándo lo vas a entender? Lo que pasa es que... Vos sabés lo que quería él a mi mamá. Que ya lo crió de chiquitito. Él estaba siempre tan agradecido. Yo le iba a hacer acordar de eso para decirle que, por favor, que nos dejara vivir en paz. Ay, mamita. El día que nosotras nos acercamos a los Sosa, Laureano se olvidó todo lo que la Nona hizo por él. Sí. Es despiadado. Melissa me contó cosas que a mí me lo hizo ver con mucha claridad. Yo le escuchaba a esta mujer y me conmovía, porque después de todo lo que pasó, ella hablaba con una sonrisa. Qué fortaleza, ¿no? Porque todo lo que tuvo que atravesar y cómo sigue luchando. Y vos sos igual. No. No pasaste gracias a Dios lo que tuvo que pasar ella, pero vos también tuviste una vida muy difícil y saliste adelante. Me criaste sola con todo el amor del mundo y me diste hasta lo que no tenías. Nunca bajaste los brazos, mami. Mira, almita. No sé si me habré parecido fuerte, pero todo lo que hice nunca lo hice por mí. Yo siempre viví para vos. Y todo lo que yo hice durante este tiempo fue para que vos seas feliz. Y yo fui feliz. No tenías por qué estar tan asustada. Solo quería hablar con vos, llegar a un acuerdo. Vos no querías hablar. Querías presionarme. Quería picarte como son las cosas. Para que convenzas a tus hijos, para que entren en razón. Confío en vos. Lo vas a lograr. Lograste cosas mucho más difíciles en tu vida. Vos fuiste el causante de que yo tuviera que resistir. No te da reproches. Pensemos adelante. Pensemos en el futuro. La cuestión es que convenzas a tus hijos para que vendan al taller y se vayan de aquí para siempre. Que no me moleste. Que no moleste a mi familia. Yo confío en vos. Por eso te dejo ir. Dame el celular. A ver. Habla con tus hijos. Decirle que estuvimos charlando, amigablemente, recorriendo el lugar. Benjamín. Tío, tenemos problemas. El casino no existe. Nos estafaron. ¿Cómo que no hiciste? Si vos me acompañaste a ver ese casino. Te estoy diciendo la verdad. Está Horacio. Está conmigo. Dice que la empresa es una empresa fantasma. Dame. Dame a cara. Dame a cara. A ver, te paso con él. Abriendo. Benjamín no te está mintiendo. El tipo que nos trajo a negocio desapareció. No lo podemos encontrar por ningún lado. Y donde estaba el casino es un galpón vacío. No hay nada. Nos engañaron. Hijo de puta. Los Sosa otra vez. El pacto con los Sosa se rompió y no voy a descansar hasta borrarlo de la faz de la tierra. ¿Vos crees que los Sosa están detrás de todo esto? Por supuesto que tienen que ver. Fueron ellos los que me tendieron la trampa para arruinarme. Pero la suerte cambió de manos y me voy a desquitar con su madre. ¿Estás con el Isa? ¡Isa! ¡Isa! ¡Pará, pará, pará, pará! ¿Qué haces? ¡Pará, pará! Un segundo. Pará, pará. ¿Qué te estás haciendo? Escúchame, lo acabo de escuchar a Benjamín hablando por teléfono. Tu mamá está en la estancia con mi papá. ¿Qué, la estancia? ¿Nos preparamos para este día, o no? Sí. Bueno, bien. Entonces la vamos a ir a buscar, pero tranquilos. ¿Sí? ¿De qué estás hablando? Tenemos que ir a buscar a tu mamá. Augusto, la vamos a ir a buscar. Cambé ya. Hasta aquí llegó mi amor, Salvador. No me va esto para mí, mirá. Esto, esto, son mensajes, mensajes de tus ex. Pero... Estoy harta. No me va. ¿Por qué la defiende tanto a Alma sabiendo que está de parte de ellos y que lleva un bebé con la sangre de los enemigos? No sé, no sé, tía, no sé. A mí también me resulta extraño. No demoremos más el tránsito. Arrodillate. Nunca. Nunca. Bueno, si estás cómoda así, ¿estás preparada? Ven, 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 ven. Santís, gracias a tu nombre. A nosotros, tú. Ahora sí, por favor. ¡Adiós! Quiero guardarte mil caricias al regreso. Quiero llegar amaneciendo con el sol.